y bueno pues amigos el día de hoy les traigo información 100% oficial de cómo reclamar los banners de influenzar totalmente gratis para todo latán actualmente ya se encuentran disponibles las misiones para esto nos vamos a dirigir al apartado de eventos y van a tener que deslizar hacia la parte de abajo y van a encontrar esto que dice elegante y deportivo le vamos a dar clic rápidamente por aquí y si amigos oficialmente ya tenemos disponible los banners que actualmente les pertenecían a los influencers pero actualmente ya les va a pertenecer a todos los jugadores ya que para poder obtenerlos simplemente tienes que realizar 500 de daño en cualquier modo del juego y te van a estar dando tanto el icono a la plata que van a poder visualizarlo por aquí y junto con ellos 5 tokens a la roja que de hecho también rápidamente lo vamos a reclamar le vamos a dar en ok junto con ello para poder reclamar las alas de la victoria que sería un fondo también vamos a tener que realizar un total de 1500 de daño y nos van a estar dando 5 tokens adicionales vamos a darle en obtener rápidamente por aquí de hecho me lo voy a equipar rápidamente y ya por último para poder obtener estos tenis que actualmente aplican tanto para personaje masculino como para personaje femenino simplemente tendrías que estar realizando un total de 3000 de daño como está visualizándolo por aquí actualmente las misiones ya se encuentran disponibles de hecho este evento todavía va a estar disponible hasta el día 31 de julio así que todavía tienen bastante tiempo para poder realizar las misiones están muy simple tener que realizarlas sin embargo vamos a reclamar esta recompensa le vamos a dar en ok cabe mencionar que quiero resaltar un punto muy interesante aquí ya que dentro del hydro que arena free fairy había publicado había mencionado que nos iban a dar 5 tokens completamente diferentes a lo que se muestran por aquí y de hecho para prueba de ello les voy a pasar a mostrar el pequeño clic el fin de semana podrán iniciar a la moda la próxima semana con la misión elegante y deportivo logra hacer 500 de daño y obtén unas alas y 5 tokens consigue 1500 de daño y obtendrás 5 tokens y las alas de victoria si logras 3000 de daño obtendrás los tenis blancos disponibles a partir del 24 de julio y si amigos como lo acaban de visualizar nos mostraban los tokens que actualmente existen dentro del apartado de la torre angelical que de hecho rápidamente les voy a pasar a notificar que por cierto como van a poder visualizar se tratarían de estos tokens pero por parte de arena free fairy al parecer pues cometió un error al momento de estar publicando el hydro porque no nos acaban de dar estos tokens sino que nos acaban de dar los otros tokens que les acabo de mostrar y que de hecho bueno ya no se muestra el apartado de los banders de influencers porque pues ya los acabo de reclamar sin embargo junto con ello también recordarles que actualmente también tenemos la llamada angelical que de hecho se trata de un re invita a un viejo amigo por cierto en la descripción de este vídeo y un comentario anclado les estaré dejando la página de nuestro amigo morfeo que por cierto serviría para poder completar este evento para esto simplemente ustedes van a tener que dirigirse a su perfil en este caso me dirijo a mi perfil copio mi número de id una vez que ustedes hayan copiado su número de id se van a estar dirigiendo al enlace que les voy a estar dejando en la descripción de este vídeo que sería free fairy jornal puntocom el cual simplemente le vas a dar clic estaría redirigiendo este apartado vas a tener que deslizar hacia la parte abajo y aquí donde dice pedir ayuda o pedir ayuda simplemente vas a pegar tu número de id una vez que hayas pegado tu número de id vas a seleccionar la región de la cual eres en este caso yo soy de la región de eeuu seleccionó mi región le doy en pedir ayuda o pedir ayuda le doy clic a este botón verde y junto con ello nos dice que tendríamos que compartir este enlace con algún amigo de hecho esto obligatoriamente tendrías que estar compartiéndolo por whatsapp pero por cierto esto es algo opcional no es obligatorio de hecho para las personas que compartan este enlace ya sea con algún amigo o ya sea que lo estés compartiendo en mi grupo de whatsapp que también en la descripción de este vídeo o en un comentario anclado estaré dejando el enlace de mi grupo podrías estar compartiéndolo y de esta manera te va a estar llegando la ayuda mucho más rápida que de hecho yo lo compartí y por ello pues la ayuda no está llegando mucho más rápida y creo que algunos de mis suscriptores también ya les está llegando la ayuda actualmente llevo un total de tres ayudas como lo van a poder visualizar por aquí prácticamente para eso nos estaría sirviendo la página para poder completar este evento así que por ahí se los paso a recordar ya por otro lado recordemos que el día de hoy va a estar llegando un evento cambia tu destino que de hecho para poder visualizarlo le vas a dar clic aquí debajo de tu perfil le vamos a dar clic rápidamente y si amigos como van a poder visualizar nos muestra el evento cambia tu destino que va a estar disponible del 24 de julio al día 6 de agosto en el cual nos muestran como premio principal estas dos skins de track 1.0 que muchos de ustedes creo que lo ha de recordar sin embargo junto con hoy en el momento de darle clic nos estaría redirigiendo esta interfaz recordemos que este evento se iba a estar liberando el día de ayer por la noche lamentablemente no se liberó y hasta el momento en el cual me encuentro grabando este vídeo que son las 7 de la mañana tampoco no se ha liberado de momento el evento así que me imagino que un par de horas se estaría liberando el evento sin embargo les paso a notificar que en este apartado lo van a estar encontrando al igual de ello por aquí también tenemos disponible el evento enriquece tu colección que de hecho se debió haber liberado hace unos días atrás sin embargo pues actualmente ya se encuentra disponible para las personas que no lo hayan notado por aquí vamos a por visualizar que el evento ya se encuentra disponible como es que estaría funcionando bueno primero antes que todo vamos a ver hasta cuando va a estar disponible el evento que iba a estar disponible hasta el día 30 de julio junto con ello por aquí vamos a por visualizar la bolsa de premios que dentro de la bolsa de premios nos muestran un skin de para el club dos skin de mochilas con temática de alas blancas y uno de alas negras junto con ello tenemos dos emotes y en el apartado de premios de colección tenemos estos otros objetos que sería pues prácticamente el relleno de la bolsa de premios de este evento que la verdad en lo que más no me gustó bueno hay demasiado relleno porque tenemos cajas de armas como van a poder visualizarlo por aquí sin embargo para poder obtener uno de estos premios mayores lo más recomendable sería dar giro especiales ya que una vez que des un total de cinco giros especiales te van a dar uno de estos objetos al azar 100% garantizado sin embargo si le das el puro giro de uno pues lamentablemente te podría estar saliendo en 4 en 5 en 10 o en 20 giros de uno pero si tú le das en el giro especial está 100% garantizado que luego de cinco giros especiales te va a estar saliendo uno de estos premios mayores en este caso yo voy a estar utilizando un giro especial a ver si corremos con suerte a ver vamos a ver ok nos dieron un skin de paregló que de hecho actualmente ya la tenía le damos en confirmar cabe resaltar que el primer giro sólo tenía un costo de 35 diamantes ya que el siguiente giro tiene un costo de 79 diamantes junto con ello tenemos el primer giro que tiene un costo de 9 diamantes vamos a girarle por un giro normal y vamos a ver que nos acaba de tocar nos acaba de tocar esta caja que es parte del relleno de este evento y junto con ello vamos a por visualizar que aún tenemos otro giro con descuento al parecer ahora vamos a dar otro giro de 9 diamantes de 9 diamantes y bueno nos dieron una caja de armas sin embargo junto con ellos tenemos otro giro con descuento que creo que vamos a tener varios giros con descuento creo que se ha bugeado el evento y no me lo está contando a ver vamos a actualizar de repente se ha bugeado y no no se ha bugeado sigue con descuento al parecer vamos a tener varios giros normales con descuento para que ustedes tomen en cuenta la verdad yo no le voy a estar girando el evento sin embargo les pasaba a notificar un pequeño ejemplo de cómo es que estaría funcionando sin embargo muy aparte de ello también si nosotros nos vamos actualmente ya al inventario como acabo de reclamar lo que sería mi perfil ya podría estar equipándome lo y de hecho les paso a recomendar que tengan mucho cuidado porque actualmente pues van a ver muchos jugadores de estos perfiles y estos fondos que actualmente les pertenecían a los influencer y tal vez se podrían estar haciendo pasar por influencer y estar vendiéndoles o ofreciéndoles cuentas o ya sea diamantes así que tener muy en cuenta esto ya que podrían estar pidiéndote tu cuenta para recargarte diamantes y la verdad pues es una completa estafa y bueno pues amigos prácticamente esto serían todas las nuevas que llegaron el día de hoy para nuestra región así que si le gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar